Cual suave arrullo de la brisa que almas a la caricia y alivia el corazón Sentí tu voz dulce divina trayendo cantarinas tu promesa de amor Mi vida escucha tu tardanza, se muere mi esperanza de verme junto a ti Y hoy lágrimas de amargura empañan la dulzura de nuestro amor feliz Mi corazón sufriendo está, su ausencia cruel, amor en su soledad La brisa que pasa cantando suavemente arrollando en esta noche azul Me trae un soplo de consuelo a mi largo desvelo que vivo yo sin luz Y al ver perdida mi esperanza en mi alma la lloranza se ahonda mucho más Si ya no tengo vida mía, de tu amor la alegría es mi felicidad Mi corazón sufriendo está, su ausencia cruel, amor en su soledad Mi corazón sufriendo está, su ausencia cruel, amor en su soledad Se ha, su ausencia cruel, amor en su soledad me Smells en rito